Buenas, buenas aficionados del Club Deportivo Toluca. El equipo grande de fútbol mexicano tiene una noticia para ustedes. Y eso fue hace unos días, esperando que se quede lo que pasará en los siguientes días. Antes de comenzar, les recuerdo que se suscriban al canal y activen la campana de notificaciones para recibir las últimas noticias de fútbol, en especial del Club Deportivo Toluca. Porque saben que yo soy aficionado de Toluca de todo corazón. Ahora sí, comenzamos el video. Hace unos días, Juan David Arcos afirmó que el Club Deportivo Toluca está interesado en el delantero Juan Ignacio Tineno, delantero argentino de 25 años de edad. La cuestión es la siguiente. Anterior, afirmaba que ya estaría amarrado para jugar con los puntos de Lona. Pero había dicho que también está interesado en fichar al delantero Dineno, los diálogos rojos de Toluca. Pensando en la reestructuración y tener un buen cierre de mercado de pases de cada clasura 2020. Anunciar buenos refuerzos y a la vez empezar el torneo con una victoria ante Monarcas Morelia. La cuestión es la siguiente. Tanto Pumas como Toluca, que van a hacer una dura pelea como lo hizo Cruz Azul y Orlando City. La cuestión es la siguiente. Tanto Pumas tiene que liberar dos plazas de extranjeros. Uno es Felipe Mora y el otro es Juan Iturbe. Sin embargo, no hay noticias sobre eso, sobre ofertas de cara al caso 2020. No hay ningún equipo interesado en estos jugadores de los puntos de Lona. En dado caso, Toluca afirmó que no contará con Omar Tobio ni Federico Mancuello. En dado caso, ha recibido ofertas desde Brasil y Argentina por estos jugadores. Ahora les explico quién se llegará, quién ganará esta pelea por dinero, Pumas o Toluca. Y les pregunto, ¿les gustaría que llegara dinero al club deportivo Toluca? Puede dejar su opinión aquí abajo en los comentarios. Bien amigos, esto ha sido todo sobre la noticia de último momento. Espero les haya gustado. Si fue así, dale like. Me gustaría que compartieran este video con sus amigos en redes sociales. Y a la vez suscribirse a mi canal. Y a la vez activar la campana de notificaciones. De dado caso, quiero agradecer a todos ustedes por suscribirse a mi canal. Ya somos 200 suscriptores. Aún estamos muy lejos de llegar al objetivo que es los mil suscriptores. Pero con el paso del tiempo, sé que lo vamos a conseguir. Bueno, en dado caso, espero que tengan un excelente día. Soy Link, el Trinchakuma de Abrillo. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.